Cristian, la siguiente pregunta es para ti Dime ¿Tendrías algo con Valeria? Córrete un poquito de la toma No, córrete Niña, salte O sea, sal, sí Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Cristian Cristian, 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 Cristian Cristian, 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 Camilo Romero Y bienvenidos a este nuevo video Bueno, en el día de hoy estoy con una invitada Que hace tiempo quería invitarla a mi canal Estuvimos hablando y le dije ayer Ayer mismo le inscribí como Oye, ¿será que puedes venir? Ven a mi casa, grabamos con todo el vlog y el demo Y ella me dijo que sí Estamos con una invitada que se llama ¡Valeria! Bueno, para las personas que no la conocen Ella es Valeria, tiene tres añitos A ver, Valeria, explícanos de qué se trata el video El día de hoy vamos a hacer preguntas incómodas Pero no tan pasadas ¿Cómo así Valeria? ¿Preguntas incómodas? Sí, Cristian Entonces, espero que les guste mucho este video Y... ¡Corre video! Acabamos de ser re estúpido Pero pues se me dice Detrás de nosotros Aquí, detrás de las cámaras Está Luz y está Samir Que nos van a formular Ojalá no sean preguntas A ver, la primera pregunta va ¿Para qué? Para los dos ¿Para los dos? ¿Para los dos la van a responder? Bueno, va Listo ¿Cuál es la última mentira que han contado? La última mentira que han contado Fue como intencional Bueno, le dije a Samir Que tenía un contacto Y Samir se metió a mi WhatsApp Y lo tenía Ah, sí Sí, sí El hora era así ¿Tiene el número de esta persona? No, no sé si te hablamos por Instagram Y le cogí el celular Y no lo tenía Entonces Y dijo Ay, ¿qué tal raro? Y ella Es que yo nunca me he estado No, eso no No me voy a ver mis ideas La última mentira que dije Estaba con mi amiga Luz Y mi mamá me llamó ¿Cómo? ¿Dónde están? Y estaba preocupada Porque no le dijimos ¿Dónde estábamos? A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos Estábamos re lejos de la casa Y le dije que estábamos Por ahí en una tienda Y luego se dio cuenta Porque nos vio por la ventana Y me trató Ok, ¿preparadas chicas? Preparadas ¿Qué es lo más embarazoso Que tus padres Te han pillado así en? Es que no sé si decirlo Uy, ya salí Ustedes ya salen No, no, es que Yo soy una salida Uy, ¿tienes algún pretendiente ahora mismo? ¿O alguna pretendiente? Uy ¿Cómo se llama? O... Nombre y... Nombre y sí, ya De buena, te fue a momento Pues es que todos los días Tengo como que me llegan pretendientes Pero... No, pero... No metes Pero pretendiente así, así No, no, no tengo nada en este momento ¿Seguro? Valeria Sí Sí Pues es que en el colis es normal, ¿no? Y me dan regalitos Bueno, dejémoslo así ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Sí Sí Pero no lo voy a decir Y lo que pasa es que yo tengo un lunar en esta pierna Y solamente las únicas personas que lo han visto es Niko y Samir Ni siquiera las personas de mi... Bueno, mi familia Y como que me da miedo que otra persona me vea ese lunar Porque no sé como la impresión Es como muy... Samir, ¿qué fue la primera impresión que te dio ese lunar? Como re normal, ¿no? Sí Pero a mí me da miedo Un miedo re grande Y lo digo en cámara así O sea, yo siempre me sueño y me da miedo que me salgan granos así re super acá Ese es mi mayor miedo Es re tonto, pero no sé No, no es tonto Yo también lo tuve ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Sí Odio Sí Odio Uy Todo rompe corazón ¿Tú me partiste el corazón? Ay, mi corazón Sí, varias veces como que es el pan de cada día No, mentira Pero... Más de niño ya ¡Gracias, madre, ya! Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Desearía Y a México Vamos a México Chimba Pues sí, yo también ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Personal, lo que no me gusta es que cuando hablo no pienso, como que digo las cosas por decirlas No me gusta ser flaco, pero a la vez como que lo amo Hay su parte malo y su parte buena Personalidad que soy muy tímida, o sea, cuando apenas conozco a alguien así como... Así físico Voy a ser flaca ¿Cuánto tiempo duró la relación amorosa más breve que has tenido? Pues yo creo que en el colegio eran como las niñas que decían o no sé Que le decían sí por latín Y a la hora del descanso terminamos ¿Tú también? Sí, también O sea, ¿tú le terminas a las manos o las manos se terminó? No, yo ahí ¿Recuerdas tu primer beso? Sí A ver, cuéntanos que tu mamá no sabe esto y tu mamá está viendo esto ¿En qué parte del cuerpo te fijas primero en otra persona? En las manos, full, full, full ¿En serio? Sí, como que siempre mi primera impresión son las manos Pero pues... ¿Yo? ¿Y qué? ¿Y qué me haces? Siempre miro los ojos primero Yo, ¿por qué se ve tan raro? Yo me pigo primero en los pies ¿Hay algún secreto que no le hayas contado a tus padres? Uf Pues sí, es como normal como tener una noviecita por ahí y no contarles Entonces es como secreto que nunca les conté y ya Pero secreto así, secreto muy grande No Yo soy re sano Esta pregunta es como dos en uno ¿Listo? O sea, la principal es como te consideras buen besador Y la segunda es como en qué manera besas Si te parece que es la idea ¿También es un besador? ¿También es un besador? Sí, yo no Sí, yo no Sí, yo no Ay Ay, mal Sí me considero que sé besar bien Y yo creo que la idea de saber besar es no ser tan baboso Uy Yo, bueno, chicos Tutorial para hacer un buen besador Es de hecho ser tierno y ya Bueno, yo beso como que cojo el cuellito Y acerco como la... Así, es como hacer así Y besarla, o sea, es súper barato Es de repente ¿Besas bien? Pues sí, porque pues me lo han dicho Uy No me voy a mover este video Pues lo cojo de acá, sí Sí, sueles tirarte, pero es muy seguido Cristian en los videos Sí, normal Como que ni tanto No, pues tampoco era Pero ahí no Uy, es que no sé Dilo, dilo, dilo Relajada Es que no sé Ay Es que... Uy Califíquense el uno al otro El uno al diez Un nueve cinco Es bastante bonita Sí, también Yo iba a decir cinco Yo iba a decir uno, pero... Cristian, la siguiente pregunta es para ti Dime ¿Tendrías algo con Valeria? Chicos, espero que les haya gustado mucho Mucho este video En serio me divertí Valeria, muchas gracias por participar en mi video En mi canal Ya saben que Valeria tiene Instagram Para que vayan y nos sigan Yo también tengo Instagram Aquí está apareciendo nuestros Instagram Acá está apareciendo el Instagram de Luz y de Samir Porque nos ayudaron a formular las preguntas Así que vayan y nos siguen Y ya, espero que les haya gustado mucho Mucho este video Si es primera vez que ves mis videos O vienes del canal de Valeria Ya sabes suscribirte Igualmente les estoy diciendo Que en el canal de Valeria También hicimos video para que vayan y lo vean Cuéntame, ¿qué tal te parece este video? Un gusto estar acá Es todo súper chévere Una persona ¡Búrrelo! ¡Bacano! Ya, eso es lo que les ha gustado mucho No se les olviden que yo soy Cristian Y yo soy Valeria ¡Oye! Cristian, Cristian Camilo Romero Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.